El bando se escucha y América la pone en circulación y este es el relato de Samuel Jacobo. El agradecimiento una vez más a toda nuestra gente cuando viene con la pelota el equipo América. Sector derecho toca a José Antonio Castro para llegarle bien con el temo blanco en su primera intervención. Pelota que sale rechazada, servicio lateral para el equipo Águilas. José Antonio Castro la está entregando para que venga ahora. Blanque viene del colombiano, toque por el centro con el pecho y hacia atrás. Para registrar el aire a esta altura será muy difícil para terminar este ritmo. Pelón que están dejando otra vez para el América. Allá está el toque por parte de Cuauhtémoc Blanco. Son sancionados y ellos son los que determinan en dónde y en qué señal, a qué hora, los precios de la taquilla, en fin. Todo es sancionado por la Comebol. Con todo, Edgar Álvarez. Pelón hacia arriba. Aquí aparece Joey Viser al árbitro, dice. Mira, uy, uy, uy. Dígame, vecino, otra vez, vea, la plancha. Es el toque por parte de Peñarol con Diego Pérez. Balón que va a tener Cuauhtémoc Blanco, Reinaldo, una viaja a la UL Salinas. Un zapatazo para que venga ahora Cuauhtémoc Blanco. En cara a la marca, viene centro. La dejaron para que venga el arranque. Toque hacia arriba. Balón que va a buscar Cuauhtémoc Blanco muy largo. Bueno. Balón que van a dejar otra vez para que venga el club Águilas. Cuauhtémoc Blanco. Cuauhtémoc Blanco. Cuauhtémoc Blanco. Seguí con la pelota. Pasa el arco para Reinaldo Navia. Iván Guerrero perdió el balón. Pelota que tiene la América. Cuauhtémoc Blanco. Sorprende el cuadro uruguayo. No lo quiere soltar para nada. Ahí mira Horacio Pereira. Cuauhtémoc Blanco. Viene Pavel Pardo. Servicio. No. 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 La fórmula. El cruce de Pavel Pardo que le pega muy bien la ejecución. Pereira se olvidó que había que marcar a Cuauhtémoc. Mira se le despegó y Cuauhtémoc solamente le pone la frente. Desviando la trayectoria y dejando. Se empare con el partido otra vez. Y qué importante la inyección anímica de ese gol. Porque cae en el momento. García se va a llevar la primera tarjeta. Ahí está el choque. Ahora Martín buscando el segundo gol de manera idéntica. Por poco otra vez Cuauhtémoc. Allá viene abriendo la pelota otra vez. Quiere Mambilla. Cuauhtémoc Blanco. Don Pedro Vargas que en paz descanse. Cuidadito. Vamos que tiene Cuauhtémoc Blanco. Pisando bien la pelotita. Lo tocaron a Cuauhtémoc. Algunas estos aficionados. Toma, toma, toma. Dúscate. Pero no debe de pasar. Aquí Cuauhtémoc Blanco. Este es Cuauhtémoc Blanco. El toquecito suave para Franky. Prolonga el balón. La tiene José Antonio Castro. El que le marcaba era Núñez. Otra vez el balón más atrás. Le va a caer a Cuauhtémoc. Sigue. Hay que defender. Centro. El remate afuera de Cuauhtémoc Blanco. Tabla. Samuel Jacobo del Meritito. Culiacán tiró a México. Señor. Con el próximo. Fíjate que el próximo mes de marzo. El 2 de marzo. Pelota. Buena jugada. El América. Dice. Recuperar en el rebote. La deja para Castro. Castro. Tengo para Cuauhtémoc que de taquito solamente juega con. Ay. Con Germán Villas. Pero este ya no pudo tampoco regresarla. Ahí está tratando de correr Guerrero. Para la salida por parte de José Antonio Castro. Juega con Cuauhtémoc Blanco. Buena. Pelota larga. Cuidado. Reinaldo. Adentro. Cuauhtémoc. Bola. La cayó. Taquito. La pega a tu lado. Tira la esquina. Cuauhtémoc quiso hacer una de más. Si le pega de primera. Defensor de recuperarse. Vea. Una vez más la reiteración. Pero qué bien lo que hace Reinaldo. Ahí tenía que haber disparado. Cuauhtémoc. ¿No? Tenía que pegarle de primera. O veces la ha dado ahí a Reinaldo. M hora de México. Otra vez Cuauhtémoc. Cuauhtémoc atrás. Tira la segunda parte de este partido. Servicio bien. Peñalón indicando la mano. Pero no. Si acaso fue involuntaria. No pasó Mayores. Cuidado. Blanco. Para Pavel Pardo. Que entrega para Raúl Salinas. Salinas para Cuauhtémoc Blanco. No. Prefiere jugar más atrás. Álvaro Ortiz. Álvaro para Cuauhtémoc. Cuauhtémoc. Arran. Ahí viene el trazo por parte de Castro. Le llegó a Cuauhtémoc. Que no la pudo dominar muy bien. Aunque la recupera otra vez. Trata de hacerla individual. Centro. Se le estaba yendo Ariel González. La va a dejar para Álvaro Ortiz. No está Franky Oviedo. Centro. Bien rechazó la defensa de Peñarol. Otra vez Cuauhtémoc. Cuauhtémoc. Pisando bien la pelota. Mano centro retrasado. La voy a manejar para Cuauhtémoc. Otra vez servicio. Hacia atrás la pelota. Mucho que ver en este movimiento. Cuauhtémoc. En la vuelta. Ya, ya. Ya cayó. Y sí. Y viene contraataque. Ahora va la América. Cuauhtémoc. Levanta la vista. Pone balón a Cuauhtémoc. ¡Ah! ¡No tira la América! ¡Tiro de esquina! Yo no entiendo cómo ir de frente sobre el marco contrario. ¡Ah, mira eso! No tenía nadie. Levantaba el arquero. Estaba adelantado también. Le pega bien Pavel. ¡Ahí viene servicio! ¡Está avizando! Se va a evitar la caída de su portería. Aquí está el Temo. ¡Qué bien el portero de la área! ¡Qué bien! Y la tiene Ariel González. Sigue Cuauhtémoc. Cuauhtémoc. Cuauhtémoc juega por el centro. Cambia para que venga. Le manda Diego Aguirre. ¿Y sabe por qué? Porque se movió de su zona de traslado. ¡Ah, mira! Que ya no encuentra los balones. Ahí está. Aquí viene con el Bell. La pelota de la América. Mira cómo se equivoca ahora la América. No le gustó tampoco al jugador de Peñarol. Balón que conduce Cuauhtémoc Blanco. Que anda por toda la cancha Cuauhtémoc Blanco. Sigue Ortiz. Toca Ortiz por el centro. ¡Falta! Aquí está la falta sobre Pavel. Dándolo para que insista otra vez. Cuauhtémoc Blanco. Servicio largo. Mira, mira, mira. Me está diciendo cosas. El capitán... Le cala la oreja tras uno. Alguien le caló la oreja a Cuauhtémoc. Toca atrás. El remate que no llega. Contra remate. Tiro la pelota y tiro a esquina. No. Ahí saque de meta. Dice... Ni dos. Ahí viene Núñez. Se resbala Cuauhtémoc. Sigue Cuauhtémoc. Cuauhtémoc. Cuauhtémoc hizo la suya. ¡Venor! El problema es que estaba dentro del área. Y ahí. Guerrerito. Ahí está el jalón. Ahí está el jalón. Ahí comienza. Ahí está. Ahí comienza todo. Ahí está. Vamos a ver. Ovelar que se ha convertido también en figura en el partido. Va a cantar la pelota. Viene Cuauhtémoc. Defiende a Suta. Viene el tiro, 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 tiro. ¡Gol! Para desconcentrarlo. Y Cuauhtémoc no pierde la concentración. Es más, espera. Mira, el paso queda leal. Espera los segundos para que el arquero se venza.